Hola chicos, buenas. Vamos a seguir entonces con nuestras clases sobre las invitaciones hoy, ¿vale? Una cosa importante de cuando invitamos a alguien para hacer algo es que muchas veces esta persona no puede porque está haciendo algo y es esto que vamos a ver hoy, ¿vale? De primero tenemos claro un diálogo entre dos personas. Es un diálogo que pasa por teléfono, ¿está bien? Entonces, Leo, vosotros por favor mucha atención. Después podéis dar un pausa para leer vosotros y escuchar cómo está vuestra pronunciación. Sí, diga. Alejandro, ¿me oyes? Sí, te oigo Juan. Mira, tenemos para ver si tú y Carlos queréis venir al partido del Madrid conmigo. Sí, pero Carlos está duchándose ahora y estoy saliendo. Después se lo pregunto, ¿vale? Claro, ahora estoy yendo al trabajo. Después hablamos. Perfecto, hasta luego. Entonces, en esta conversación, primero que sí, diga. Es una manera muy común que los españoles cojan el teléfono. Mas, por el frente, a gente ve, de algunas formas ya tiene el teléfono. Es una de ellas. La palabra aló existe también en español y es más usada en los países americanos. Claro, no todos, son muchos y cada uno es diferente. Pero, en general, más usada en los países americanos. Los españoles dicen, diga. Sí, ¿tá bien? Alejandro, ¿me oyes? ¿Vocé me escucha? ¿Vocé me ove? Sí, te oigo. Y ahí le va a decir porque que le liga. Te llamo. Llamar por teléfono o llamar solamente. Ok? Ligar, ¿no? Para ver si tú y Carlos queréis. ¿Por qué queréis? Porque queréis vosotros. Yo estoy hablando de vocês dos. ¿No es? Yo estoy hablando aquí de ¿Quién? Alejandro y Carlos. Y aquí le va a hacer este convite, ¿no es? Y le va a hablar así, ó. Carlos está duteando-se. Ahora. Y yo estoy saliendo. Entonces, esto aquí le está diciendo algo que está acontecendo. Es el gerúndio, ¿tá? Y le va a decir, ahora estoy diendo al trabajo. Entonces, aquí estoy indo. Ok? Entonces, este diálogo nos mostra o gerúndio. Vamos trabajar un poco con él, entonces, ahora. ¿Cómo describir las acciones en desarrollo? En español, desarrollo, desenvolvimiento. Entonces, el gerúndio, gente, es usado para explicar una cosa que está acontecendo. Yo no puedo usar gerúndio en el futuro, ¿tá? Y ni en portugués ni en español. Entonces, no puedo decir, yo voy a estar haciendo. Esto es errado. Voy a estar haciendo. Está equivocado. No se usa. ¿Vale? Entonces, siempre algo en desarrollo. Algo que ya está en desenvolvimiento. Es por eso que yo no puedo usar en el futuro. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Están comiendo. Aquí puede ser ellos, ellas o ustedes. Juan está trabajando. Juan es él, ¿verdad? Y yo estoy escribiendo. Tranquilo. Pues bien. Tenemos ahí, entonces, que relacionar cada verbo con su gerúndio. Vamos a ver si vosotros conseguís identificarlos. Podéis dar al pausa para hacer, ¿tá bien? Bueno. Volvemos aquí, chicos. Entonces, tenemos primero el verbo hablar. Gerúndio de hablar, entonces, fácil. Hablando, el seis. Segundo. Beber. Bebiendo, el dos. Bailar. Bailando, entonces, el tres. ¿Sí? Leer. Leer. Leyendo. Cuatro. Comer. Entonces, comiendo, que es el cinco. Y reírse. Que agir, en español, reírse. Riendose. Un número un. Riendose. ¿Ok? Este primero eje fuerte. Rí. Riendose. ¿Vale? Pues bien. Tenemos ahí gerúndio de algunos verbos para ya formar frases. Estoy bebiendo un vaso de agua. Estoy bailando mucho. ¿Ok? Vamos a ver. El gerúndio, entonces, como había dicho, expresa las acciones en desarrollo. No vamos usar o gerúndio no futuro. Lembrem-se siempre de eso, ¿tá? Entonces, aquí nos usamos el verbo estar en primer lugar. El verbo estar siempre está conjugado de acuerdo con la persona que está realizando la acción. La persona que está haciendo. ¿Ok? Entonces, lembrem-se siempre. Esto aquí, ustedes tienen que saber. Y es bien parecido con el portugués, entonces, creo que no hay grandes problemas. Estoy, estás, estamos. ¿Ok? Y aquí, o otro verbo, sí, va en el gerúndio. O otro verbo que nosotros realmente estamos haciendo va en el gerúndio. ¿Tá? Entonces, aquí, estamos estudiando español. Por ejemplo. Embaixo, Ana y Eva están, o sea, ellas están viendo la televisión. ¿Tranquilo? Entonces, siempre utilizar el verbo estar de acuerdo a las personas que realizan la acción. El gerúndio, entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Oh, los verbos en español, lembra que terminan en ar, en ir y en ir. Y ya vimos que para conjugá-los, lo que hacemos, en general, es tirar estas terminações y acrescentar otras. ¿No es? Y eso para los verbos regulares. Aquí, de la misma forma, son los verbos que seguen regra, que seguen esta regra. Entonces, cuando un verbo acabar en ar, el gerúndio de él va a ser ando. Como en portugués, hablar hablando, hablar hablando. Caminar, caminando. Cantar, cantando. Bailando. ¿Ok? Er y ir. Entonces, nosotros usamos o yendo. Mira, diferente del portugués. En portugués, nosotros usamos o ando, comendo. En español, tenemos este y, que es importantísimo. Entonces, no es bebiendo, es bebiendo. No es viviendo, es viviendo. ¿Ok? Entonces, usen siempre este y. Lembrense de eso. Estamos comiendo, estamos saliendo, para los verbos que acaban en ir y en ir. ¿Tranquilo? Bueno. Claro que tenemos gerúndios irregulares también, ¿verdad? São los que terminan, entonces, de una manera un poco diferente. Neste caso aquí, él no tiene un e, él tiene un y. Entonces, el gerúndio de leer es leyendo. ¿Profesora, pero cuál es la diferencia entre ser el y o el y? ¿Recuerda que el y en español, la y, sozinho, no va a hacer otro som diferente? Él es i mismo. Tu, y, yo. Pero cuando está acompañado de vogal, él tiene que hacer algún som. Sabemos que este som es muy variado. Yo, yo, show. Entonces, va a mudar. Lo importante es que ustedes lean este y con algunos de estos sons. Entonces, no es leyendo, es leyendo o leyendo, que sea, pero ustedes tienen que hacer ese som diferente. No es el som del i. Aquí, ¿qué es que va a diferir? No es ni un yendo, es ese u. En vez de decir, dormiendo, yo digo, dur, durmiendo. Los irregulares, gente, no seguem regra. Portanto, no hay como decorar una regra en español. No es interesante que ustedes fiquen decorando un monte de regras. Es interesante que ustedes intenten formar frases y usar estas palabras. Dormir y leer son cosas que nosotros vamos usar bastante. Entonces, ustedes probablemente van grabar bastante rápido estas irregularidades. Sabe como no es difícil? En portugués, nosotros también tenemos muchos verbos irregulares. Y en la hora de hablar, ustedes no fican pensando, este verbo es irregular o no es. Ustedes ya aprendieron, ya viran, practicaron bastante y ahí ustedes van usando por intuición, ok? Entonces, practiquen por en cuanto, escrevam frases, tenten hablar, fiquen pensando en frases con esos irregulares, que ahí va a se tornar algo bastante natural. ¿Tudo bien? Bueno, entonces, vamos a escribir el verón de estos verbos que están ahí. Siete verbos, ¿está bien? Dar al pausa y pensar los verón de los. Claro, hay unos que son irregulares ahí, pero creo que ustedes ya van a identificar cuál de ellos es irregular, ¿tá? Dar al pausa y volver después para corregir. Vamos a ver. Bueno, el primer verbo, hacer. El verbo es regular. En este caso aquí, tranquilo, entonces, haciendo. Lembrense de usar o y. Haciendo. Estamos haciendo la comida juntas. Después, comer. Comiendo. Estoy comiendo un plato italiano ahora. Leer. Irregular. Acabamos de ver. Leyendo. Con y, con y. ¿Ah? Empezar. Acabado en ar. Empezando. Entonces, yo puedo decir que estoy empezando clases de italiano. Salir. También, regular. Saliendo. Estoy saliendo de vacaciones hoy. Entonces, estoy saliendo de férias. Estoy saliendo de vacaciones. Comprar. Comprando. ¿Estás comprando este coche? Vale. Después, desayunar. Desayunando. Suponhamos que alguien liga a mi casa y yo estoy tomando café, no puedo atender. Thais no puede poner. Se está desayunando. Entonces, no puede atender. Ella está tomando café de manhã. Desayunando. Lembre que el y hace un sonzinho, diferente del i. ¿Tá bueno? Bueno. Pues, ahora también tenéis que completar, pero conjugando el verbo estar. Tenéis que acordarse siempre de identificar la persona en la frase. Así es más fácil conjugar el verbo. ¿Está bien? Entonces, identifiquen ahí quién está haciendo para poder conjugar el verbo estar de acuerdo. Podéis dar al pause y volver después para la corrección. A ver, entonces ahí, los chicos. Si estoy hablando de los chicos, son ellos, ¿verdad? Entonces, ellos están. ¿Están haciendo qué? Jugando. Están jugando en la piscina. Entonces, los meninos están brincando en la piscina. Después, yo. Bueno, yo estoy, ¿verdad? Y aquí leer, leyendo. Estoy leyendo un libro muy interesante. Carmen, estoy hablando de ella, por lo tanto, Carmen está. Carmen está bailando. Bailando bastante bien. ¿Tranquilo? Después, duchar-se. José está duchándose. Aquí, viene una cosa muy importante para explicar para ustedes. Con otro verbo también, ¿tá? Yo voy a corregir y después yo hago esta explicaña ya incluyendo los dos. Nosotras, entonces, estamos levantándonos. Entonces, con el gerúndio, cuando yo tengo estos verbos que acaban en C, lembrando que estos verbos son aquellos que nosotros utilizamos para hablar, que quien realiza a acción también la recibe, ya hablamos bastante sobre ellos. Indican, siempre este C aquí, al final, siempre indica que nosotros tenemos que usar pronomes. Me, C, NOS, OS, ¿no? Nosotros ya vimos también. Entonces, donde yo coloco en el gerúndio este pronome? Existen dos posibilidades. Aquí, solo esta posibilidad, esta primera, que es después del verbo que está en el gerúndio mismo, después del verbo. Ok? Entonces, aquí, levantándonos. Está viendo que el NOS viene al final y está de acuerdo con nosotros. Aquí, duchándose, se continuó porque es José, es él, está de acuerdo con usted. Si fuera yo, yo estoy duchándome, tú estás duchándote. Porque, siempre tiene que ser así. Pero, en el caso del gerúndio, es permitido usar una otra orden. Yo voy a escribir aquí, en el ejercicio mismo. Entonces, yo puedo usar antes del verbo estar. Entonces, yo puedo usar este pronome también antes del verbo estar. Desta forma, yo tengo dos posibilidades. Yo puedo decir así. José se está duchando. Entonces, yo coloquei aquí antes del verbo estar. Y ahí, el se ficou separado del duchando. Pero, yo puedo colocar de la otra forma después. José está duchando-se. Duchando-se. Y ahí, el se fue aquí al final y se fue colado al verbo que está en el gerúndio. Entonces, son estas dos posibilidades. O antes del verbo estar, o después del verbo que está en el gerúndio. Prestem atención. No puede decir, José está seduchando. No puede hablar como en portugués, entonces. Ok? Nos no podemos colocar este pronome en el medio de los dos verbos. O ven antes de todos los dos verbos. O ven después de lo que está en el gerúndio. Ok? Entonces, dos formas correctas. Así que esta última frase, nosotros estamos levantándonos, podría ser nosotros nos estamos levantando. Ok? Yo me estoy levantando o estoy levantándome. Duas formas correctas de colocar ese pronom. Tranquilo? Bueno, pues ahora para pensar, vosotros para contestar. Y tú, ¿qué estás haciendo ahora? Vale? Podéis pensar sobre esto y nos vemos en la otra clase. Hasta luego, chicos. Gracias. 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 Gracias.